En el siguiente enunciado nos dice que la rapidez angular de una rueda es de 1,54 radianes sobre segundo. Y nos piden calcular el tiempo. Los únicos datos que tenemos es la rapidez angular porque el tiempo es el que vamos a graficar. Ahora, aplicamos una fórmula que dice rapidez angular es igual a 2 por pi sobre el tiempo o el periodo. Hacemos el despeje y tenemos que el periodo va a ser igual a 2 pi sobre la rapidez angular. Y hacemos sustitución de la fórmula. Donde digo que el periodo es igual a 2 por 3,14 entre 1,54 radianes sobre segundo. Hago la multiplicación del producto que se encuentra en el numerador. Y digo que el periodo es igual a 6,28 entre 1,54 radianes sobre segundo. Obteniendo así que el periodo va a ser igual a 4,08 segundos. Esto es todo por el día de hoy. Espero que cada una de las explicaciones les sirva para la resolución de las actividades propuestas en este ciclo. Ante cualquier duda pueden contactarme a través de los números telefónicos publicados en la página de Classroom. Gracias.